No le entiendo Se me resbaló el pie Se me resbaló la mano Puta madre Puta madre Hola que tal Hoy les voy a hablar de esta vía que se llama Maricón mio Y bueno es un 12A De pericos Es el primer 12A que Que me sale Pues estuve trabajando Más o menos como 3 o 4 fines de semana Me parece Y wow tenía mucho tiempo Que no trabajaba una vía tanto Creo que desde Singer Que no trabajaba tanto una vía Y bueno está Increíble Si tuve que cambiar bastante Pues mi régimen de entrenamiento Para poder lograrlo O sea ahorita pues en este pegue Donde si me salió pues se va a ver Relativamente sencillo Pero pues ya vieron en los demás videos Como me caía y así Entonces lo que tuve que hacer Fue que Pues ahorita como ha estado lo del Coronavirus y así Pues he tenido que Entrenar pues yo solo en mi casa Porque no hay Gimnasios Para entrenar Y bueno afortunadamente Yo tengo una tabla Beastmaker Y con esa he estado Pues haciendo la rutina Que viene en la aplicación Para doces Que está pues durísima ¿No? Bueno yo sentía que está Muy dura esa rutina De hecho tuve que usar Una gran parte del tiempo Creo que las primeras dos semanas Ocupé Un sistema de poleas Para quitarme peso Entonces al principio Me quitaba creo que como Cinco kilos Y le fui bajando ¿No? Cinco, cuatro, tres, dos, uno Hasta que finalmente De hecho esta semana Fue la primera Que pude hacer La rutina completa Sin Restarme peso Entonces pues si tuve que Cambiar ahí Esa manera de entrenar Y O sea creo que es la Ahorita es La vez que más fuerte Tengo mis dedos De De toda la historia ¿No? Igual Pues nunca había hecho Tanta tabla O tanto acondicionamiento En sí ¿Qué otra cosa Estuve haciendo? Pues correr Ejercicio Yoga Para flexibilidad O sea Si tuve que cambiar Así un buen de cosas Dado que no podía Nada más escalar Como fusión ¿No? Entonces pues creo que Si se vio Bien el resultado Y bueno Ahora si les voy a hablar De la vía Aquí esta primera parte Hasta donde acabo de llegar Es lo equivalente A si fuera un 10B O un 10C ¿No? Entonces esta parte Está fácil De hecho hasta la pueden Ocupar Para calentar O O lo que gusten ¿No? Está muy cómoda Y aquí hay un descanso Sin manos A partir de aquí Y hasta el crux Ya Bueno y de aquí Hasta el encadene Es lo relativo A puros crux De 11 Junto con ya El crux Verdadero de 12 Que es ese under Todo chiquito Donde te cabe Pues media falange De dos dedos ¿No? Y de ahí te tienes que jalar Completamente Para lograrlo Entonces Pues sí Es una cosa Bastante complicada Bastante interesante Yo creo Porque Pues sí Aquí sí se nota Muchísimo Esto de que Cada que muevas Una vez tus manos Mueve dos veces Los pies O al menos Esa fue la estrategia Que tuve que emplear Para lograr Estos pasos ¿No? Puro mover pies 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 Y manos ¿No? Y pues Ya al final Sí son esos jalones Que hay que dar Y pues para eso Fue lo de la tabla Y demás ¿No? Pero pues realmente Pues no hay No hay de otra ¿No? Ya es una parte Como de puro resistol De aquí hasta arriba Entonces vamos a ver Cómo está Cómo está esto ¿No? Esta parte De ahí Ese como Agarrándola Como de casualita Fue que lo logré Así como en lateral Y ven Dos movimientos de pies Tres Para poder Llegar ahí ¿No? Que al principio Era imposible Así muy pesado De ahí Pues es igual ¿No? Como un movimiento De pies Dos Ahí ese Videdo O para allá Como una cazuela ¿No? Que ya es como El preúltimo Descanso Y aquí es donde va El verdadero crux Que este Como pueden ver Pues son esos agarres Ahí chiquitos Ese que parece Así una bolita Pincita A ese crux Donde ahí es Aguantártelo Subir el pie Y llegas ahí A la penúltima cinta Y ya al final Son agarres Relativamente buenos Pero pues ya vas bomba Y tienes que Terminarlo ¿No? Aquí yo estaba pensando Si descansar O seguir Y pues opté por seguir Y nada más apretarme ¿No? Para poder lograrlo Y pues nada O sea realmente Me costó mucho trabajo Poder hacer que la vía Se viera Como que no me costó trabajo Si eso Tiene sentido Así que Pues bueno Vamos a ver Cuál va a ser El siguiente proyecto Y mucha suerte A todos Con Pues con esto del coronavirus Hay que estar Seguros Y pues suerte a todos Gracias ¡A huevo! ¡No mames! ¡A huevo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo hemos hecho! ¡Venimos a verte!